Los perros y los gatos son curiosos por naturaleza y algunos de los alimentos que tenemos en nuestro hogar pueden ser tóxicos para ellos. La mayor parte de los casos que llegan a los veterinarios se desconocen motivo de la intoxicación, por lo que es importante saber cómo actuar en alguna emergencia. Lo normal es que se induzca el vómito y además se sugiere que tengan cápsulas de carbón activado en casa para minorar los efectos de los posibles venenos o de los posibles agentes que están haciendo que el animal esté intoxicado. Los síntomas más comunes son vómito, pupilas dilatadas, hiperactividad y se tornan de color azul por la falta de oxígeno, aunque estos síntomas pueden variar. La cebolla, el ajo, las uvas, el aguacate, el huevo crudo, todos estos ingredientes se tratan de evitar para que la mascota no sufra de alguna intoxicación o de alguna alergia a alguno de esos alimentos. Algunos ejemplos de estos alimentos podrían ser cebolla, uvas, huevo crudo, aguacate, papa, berenjena, nuez, semillas de frutas, lácteos, café, chocolate, pescado crudo y alimentos con azúcar. Por otro lado, la intoxicación o envenenamiento puede ser generados también por algunos medicamentos como paracetamol, ibuprofeno o aspirinas, que en varias ocasiones el mismo dueño da a su mascota para aliviar alguna molestia. En estos casos se recomienda no medicar a su perro o gato sin antes acudir con su médico veterinario de confianza. Para Meganoticias, Carla García.